Venga Luna, que tengo que comer hamburguesas para que me crezca el trasero ¡Hola Estrella! ¡Corre, corre! ¡Madre mía! ¡Qué pandero! Venga, venga, que ya estamos llegando a la lucha de traseros A ver qué me toca ¡Ah! ¡Es que sí, Missy! ¡Chicos! ¡A ver, podemos ganarle! ¡No, Estrella! ¡No! ¡Vamos a ganarle para el trasero! ¡Toma! ¡Ya no está aquí, Missy! ¡No! ¡Ah! ¡Trompazo me ha pegado! ¡Venga, dale, muérdela! ¡Campeona! ¡Tómala! ¡Venga Luna! ¡Come, come! ¡Hala! ¡Toma! ¡Venga! ¡Ahora me toca a mí, chicos! ¡A ver! ¡Oh! ¡Contra Blue! ¡Chicos! ¡No os pegáis este vídeo! ¡A ver si ganamos a Blue o ganamos nosotras! ¡Mira Luna! ¡Hoy vamos a ser esta mujer de aquí! ¡Y tenemos que comer hamburguesas para que nos crezca el pandero! ¡Toma ya! ¡Chicos! ¡Si queréis ver cómo se nos hace el pandero grande! ¡Darle un like muy grande! ¡Eso, eso! ¡Un super like! ¡Y no olvidéis suscribiros al canal! ¡Venga, vamos a comer como si tuviéramos locas! ¡Am! 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 ¡Mira qué pandero! ¡Y ahora qué tengo que hacer, chicos! ¡Hay que darle a la otra con el pandero! ¡Toma! ¡Ale! ¡Adiós! ¡Mirad! ¡He llegado hasta seis! ¡A ver Luna! ¡Hasta dónde llegas tú! ¡Venga, venga! ¡Te toca! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí! ¡Me toca a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Estrella! ¡Esto es tu sueño hecho realidad! ¡Comir hamburguesas a tope! ¡Sí, sí! ¡Com hamburguesas! ¡Pero no te comas brócoli! ¡Si no el pandero se hace pequeñito, eh! ¡Nada! ¡Un poquito de brócoli! ¡Hala! ¡Oh! ¡Ves! ¡Vaya! ¡Oh! ¡No, no! ¡AMMUERDESA! 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 ¡Ay! 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 ¡No quiero comer verdura! ¡A quién se le ocurre! ¡Venga, pues ahora tú! ¡Tienes que dispararles! ¡A ver! ¡Hala! ¡MUERDESA! ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Hecho menos que tú! ¡El brócoli! ¡El brócoli! ¡Mi ha fallado! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Sí come el brócoli! ¡En este juego! ¡MAL! ¡En la vida real sí que hay que comer brócoli! y verdura y todo, pero aquí no, aquí se toman las hamburguesas venga, mira, me toca, eh, voy a pillar ahí todas las hamburguesas que hay allá, y ahora qué, ay, ay no, no puede saltar, no puede saltar ay, se me baja el trasero, chicos, madre mía ay, venga, venga, vamos allá, chicos una batalla de twerk, que se no es blue, chicos, no puede ser, venga, dale ay, 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 ya lo tengo que hacer toma, ya no está blue ay, ya, ahora, vamos a ver venga, va, que tu bandera es un globo aerostático estrella, toma, muy bien encima hace, hasta tiras para fuego a mi pandero, colega, toma ya vaya tela de juego, esta fue la fiesta pasada de estos chicos, no me perdáis, qué risa a ver, qué monstruos más nos van a salir por aquí, no os lo perdáis, que yo creo que al final de cada fase hay un monstruo nuevo, sí, querida vamos a ver si nos lo pasamos todos, chicos, no lo perdáis venga, vamos a comer, te toca, luna, venga, va, venga hasta que no pienso comer nada de brócoli, toma, mira como boto, una colchonita y todo no la pago, pues que voy a saltar yo pues esto lo reviento todo, toma venga, que hamburguesa más grande venga, que ahora ya tienes el super pandero y todo, tal vez si quedó rico no, pero si no comí de brócoli por ahora sigo ganando yo, eh no, qué grande, tengo que comer más hamburguesas a ver, chicos, ahora me toca a mí, a ver qué bichos nos salen por aquí, vamos a ver y esto es para subir la potencia, ¿veis? muy bien, del trasero, y esto es para tirar más largo vale, cuando disparamos al final para tirar más largo, así que hacemos dinero y con eso cargamos la fuerza y la distancia muy bien, así que ahí ya voy a comer hamburguesas venga, eso te gusta, estrella, estás baleando mirad, mirad es aquí en grande aquí patina, chicos, está la arena con cuidado cuidado con esta, ¿quién es esta? esta, ¿qué pasa? que nos tira mira, mirando, mirando con el... de este dando con el trasero dando más buenas, chicos, cuidado, patina nos da la patinosa esto es hielo ahí, 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 está bien con ella, la guanda de araña peluda araña, peluda venga, pasa ahora, estrella estoy pensando, te lo pones de paso ahora sí, muy bien es que tu circunferencia es muy grande toma ya nuevo récord nuevo récord, 7,2, chicos madre mía, esto me lo está poniendo cada vez más difícil, estrella venga, que te toca a ti, chicos a ver, ¿qué hace Luna? pues comer muchas hamburguesas muchas hamburguesas para que te quede al pompis, ¿eh? claro, claro vamos allá, chicos vamos allá súbele ahí, muy bien, distancia si tienes dineritos, puedes subir distancia vale, venga, vámonos, venga vamos allá no te comas ningún brocori, ¿eh? no, no, no cuidado con las paredes y cuando más grandes, mejor ay, 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 ay ay, 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 ay ¡cuidado, cuidado, cuidado! no, 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 no puedo ser dale, estrella venga, toma ha desaparecido Green, chicos muy bien toma, o no, que te tira venga, fuerte, fuerte, estrella fuerte, muy bien eso ha sido un cuesco de los buenos jiji, jiji qué bueno ay, que te juego venga, chicos, te toca a ti mira, ahora puedes construir aquí, ¿veis? hay una especie de gimnasio o algo y cuando ganáis dinero podéis ir invirtiendo aquí en construir cosas, imagino, a ver ah, de unas sentadillas así tendré más poderosos mis músculos traseriles es para entresarse para estresarse, no para entrenarse para entrenarse es para entrenarse con las pesas, chicos muy bien muy bien, así te pones fuerte vamos allá sí, pero de fuerte hinchas, hamburguesas claro, pero bueno haces el trasero más bueno, el juego es así, ¿eh, chicos? el juego va de traseros y de comer eso, eso venga, vamos a comer venga, venga, toca venga, me toca hamburguesa grande, pequeñito oh, pues, ¿visto? ah, estoy bien, ¿eh? venga, a ver deporte, juego, deporte, juego ¿no? juego, 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 ¿no? si no hay deporte ya te irá para abajo, trasero ah, es verdad venga hamburguesa, hamburguesa venga, a ver, ahora uff, por el pequeñito ya no quepo con mi circunferencia y por el grande lo dudo, ¿eh? uy, casi muy bien, chicos venga ahora hay que dispararle allá voy va a estar aquí con el pompis ¡toma! ¡eh! ¡muy bien, muy bien! ¡olé, olé! ¡quecho récord! ¡nuevo récord de luna, chicos! ¡quecho récord! 7,8 va ganando luna por ahora ¡ah! ahora me toca a mí te voy a ganar luna eso lo veremos a ver ahora que nos sale porque va a ser otro bicho de eso, vamos para no salir bichos aquí, ¿eh? ay, ay, ay son los Rainbow Friends y los de Poppy Play Game en el juego este de los pompis y las hamburguesas pues venga voy a construir haz un poquito de gimnasia o algo, ¿no? no pasa, no puedo construir no, no tengo dinero porque estos son cuando llegas a esos niveles pues se te abre eso y aquí no puedo construir pero no tengo pasta así que nada vamos a seguir jugando para hacer dineritos venga hamburguesa ¡ah, ah, 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 ah! ¡ah, ah, ah, ah! mira, mira, mira cómo va creciendo mira, 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 mira voy ¡ohé! ¡ohé! allá vamos con ellas pronto todos al agua, chicos ¡ah! venga, de atrás ¡olé! con el globo aerostático bailando botes allá estamos de pedazo de globo aerostático que tenemos detrás con el globo allá pum, 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 pum ya le das tú que me lo vas a te voy a pegar a la una a las dos ¡todo! ¡ah, ah, ah! ¡eh! empacado, ¿no? ¿sí? chicos, que era 7,2 o 7,4 ay, que tenía luna dejadme un comentario yo creo que te voy ganando yo este ya yo creo que le damos empate no, que rabia pero eso ya es un premio a ver esta ni, no, ni, no esta sí, esta no ¿cuál me cojo yo? ¿esta? ¿esta? ¿o esta? ¿esta? ¿qué? ¡dinerito! ¡muy bien! ¿nos dan los dineritos, chicos? ¡ah! igual ya podemos construir algo ¿ahora podemos construir algo en el gimnasio o qué? no sé o hacemos más dinero y así podemos construir algo más chulo no sé, a ver, venga pues sí, dale venga, va, pues empiezo yo, ¿eh? venga, te toca, eh ha subido distancia, muy bien allá voy vamos a ver hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa la cosa va creciendo ¡cuidado, cuidado! ¡eh, eh, ay, ay, ay! ¡ah! ¡uy, mira! ¡qué mona! ¡esto no te da miedo! ¡ay, no, menos mal! y no me ha hecho nada he estado duchada bueno, por lo menos era una chica de manga pero me meten una una de esto de correr si no puedo correr claro, y si corres se te va bajando el globo en el estático raro ahí no va vamos allá venga, que estoy llegando venga, que tienes pelea ¿para quién? a ver ¡oh! es Yellow, chicos ¡oh, no! toma, Yellow ¡toma! ¡te voy a ganar! ¡te voy a ganar! ¡toma! ha desaparecido Yellow ¡oh, que me da! pero que yo no tengo más grande que tú, ¿eh? a ver ¡ah, Yellow! ¡muy bien! ¡has ganado, Yellow! eres una máquina ¿qué te parece? van saliendo todos los monstruos de Rambo y Friends, chicos aquí sí, está chulo esto y de Poppy Playtime ¡mar! y sale una de manga también ¡sí! mira, qué cosas más extrañas, chicos pero está muy guapo ¿y esto qué es? ay, especial oferta este tiene un globo en el estático muy grande pero como tengo que ver anuncios no lo voy a ver pues no lo queremos vamos a comer ¿me toca mí? nuestro pandero crece a base de hamburguesas venga, estrella ¡zampa! ¡zampa! ¡doy! mira, mira ¡hola, cómo votas! oye, me está entrando un hambre de zamparme tantas hamburguesas ¡ay! que cuando acabo de jugar voy a comer tres o cuatro platos de esos que tengo de paté ahí ¡hala! también te crecerá el pandero y irás por casa de la lola votando ¡híjate! ahí, ahí hay una hamburguesa y ahora vamos a ir a darle a esta ¡venga! ¡vota! creo que hace record creo que hace record, chicos ¡sí! se veía venir se veía venir un satélite el pandero sí, sí venga vamos a ¿hacemos yoga o televisión? pues televisión, ¿no? a televisión, mira a YouTube podemos ver, sí un vídeo de Lola y Lolo eso, venga a ver, va venga me toca, me toca, me toca venga, dame, dame venga, venga, voy yo voy yo, voy yo muy bien, cuidado dame eso oh, no, mira toma, oh derechazo jiji toma, derechazo mira, mira, mira oye, abárgate oh, miro, te hacía nada cuidado, que te bajas te bajas, te bajas te bajas el pantalón verde no, verde no verde no, que casi te comes un verde mira, dale mira, allá voy toma mira, mira, mira sí has vuelto a superar, chicos que soy una pro esto cada vez se está poniendo más complicado sí, pero cada vez estamos haciendo un nuevo récord claro, claro porque vamos creciendo en fuerza, ¿ves? le damos ahí y todos tenemos más fuerza para disparar muy bien venga, te toca estrella cuidado, ¿eh? que está que no me tire oh, no déjame pasar, hombre una carta déjame pasar ahí, ahí, muy bien muy bien, agujero colchoneta ahí vamos mujer, que me quiere tirar pero no me tirará a ver, como hamburgues 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 ah, te has dejado una hamburgues, jero venga, una grande pues venga, venga mirad, quebrón adiós, aquí hay un montón a la izquierda tira, tira coge la gorda vale mira a ver, a ver quién me toca, chicos oh, quisi-misi, chicos dale fuerte muy bien muy bien venga, venga, venga toma tira, tira tira de uno tú me doy muy bien dame ya esto es una guerra de traseros, chicos está muy divertido este juego, ¿eh? sí, sí a ver, vamos a ver y ahora te toca a ti, Luna vale, vale a ver, ¿qué pasa? que nos dan dinero, ¿no? sí, te dan dinerito a cada nivel que pasas muy bien ahora vete ahí y construye algo, va ah, vale, va venga, a ver ¿qué podemos construir? mira, aquí tienes 300, 400 monedas tienes 527 monedas ah, pues me puedo comprar algo píllate lo más caro a ver, ¿cuál es? más caro venga, a ver lo más caro que pueda comprarme yo con 527 este, ¿no? muy bien mira, una cinta de correr ¿ah? ¿ah? pues ya está bien pero hay una persona oye, baja tequila acabo de comprar yo, ¿eh? perdona sí, pero no ahí está, se te ha ocupado bueno, pues ¿sabes qué? que la gasté ya porque yo no lo pienso gastar bueno, tú a colgar hamburguesas hombre, claro aquí fuera la brócoli aquí y allá voy muy bien pues que no la saltaré pudiendo ahí pegar un pamperazo ahí muy bien, venga ahí estamos ahí voy y ¡pum! vamos allá, está estás en nivel pro ya a ver, a ver, a ver vamos a ver ya de quedarle a esa venga venga, prepate allá voy ¡toma! ¡ay, ay, ay, ay! ¡sí! tenemos que llegar a donde está la paretisa con el candado a ver si conseguimos llegar de un trasero no os lo perdáis vale, vale y a ver qué monstruos no van saliendo más porque esto no para, salen monstruos me toca, hamburguesa cuidado con las cintas que te cansan por aquí por las más pequeñas ¡ay, no! ¡no, no! ya no lo harás ¡oh, oh! ¿qué es esto? ¡el pavo loco! pero bueno vamos a ver pero vamos a ver bueno, por lo menos salen monstruos y salen bichos normales también salen de todo venga, chicos venga, compártelo ¡bues a! ¡está una bailando, dale! ¡cuidado, dale, dale! muy bien venga, vamos a darle a todo madre mía, qué circunferencia ¿qué te parece? madre mía venga, yo tengo que dar un récord, eh chicos, ¿qué pensáis? ¿hay un récord? ¡a la una! ¡ay, que va! ¡ay, que va! ¡ay, que va! ¿qué es la pared? ¡sí! ¡ay, que va! ¡tarechof chocobacua! ¡ay, que va! ¡8, 6! yo quiero llegar a la pared, estrella venga, pito, pito, gorgorito ¿dónde vas tu tan bonito? a la era de pon fuera pim, pon, fuga ¡esta! ¡a ver! ¡muy bien! ¡cuatro botichos joder! ¿no podemos comprar más cosas? venga, hay que construir el gimnasio ese o qué o nos pillamos energías y cosas de esas ¡si yo quiero llegar a la pared, estrella! pero espera, mira aquí aquí que para cambiarse la ropa o algo a ver, vamos a ver a ver si le puedo dar a ver no, no puedo Ah, sí, mira, sí que puedo Y esto que es, ah, open Y nos, mira, nos desbloquea otro avatar, chicos Anda, vamos a pillarlo, va A ver cómo va el pelazón A ver, también tiene Lo que tiene que tener Eso es, eso es un buen trasero Pero el trasero se hace por comer Así que vosotros en casa no tenéis que comer Y tenéis que hacer ejercicio para no tener esos traseros No se puede hacer nada, cuidado, vamos allá Vamos a comer, aquí, pero quiero comer Cuidado, no hay mucho brócoli, eh Venga, agujero grande o pequeño Venga, más Cuidado, cuidado, cuidado ¿Y esto qué es? ¿Es una piscina? ¡Hala! Mira, mira cómo va rodando Muy bien Madre mía, que ya no cabes en la pantalla, yo estirillo Ya, pero pasa por la cinta y se hace Esto más pequeño Qué barbaridad Venga, vamos allá Yo creo que ahora vamos a rellencer ¿Contra quién será? ¡Un unicornio! Anda, mira lo que mono Venga, venga, dale, dale, dale ¡Mio loco! ¡Vamos a darle! ¡Toma! ¡Adiós, unicornio! ¡Toma, que te da! ¡Ya ha tirado! ¡Venga, dale! Este va a ser el de Fredio ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Adiós, todos! Ahora sí que no lo ha pasado ¡Toma ya! Venga, venga, que es tuya Se está poniendo muy interesante, ¿eh? A ver, chicos ¿Cuántos puntos llevamos ya aquí? ¿Esto qué es? Especial oferta Que no quiero especial oferta ¿Pues qué hacemos, Luna? Pues me toca a mí jugar Y me voy a comer todas las hamburguesas Venga, cuidado Que ahora hay cosas que se mueven y todo Ya verás tú Ya verás tú Esto se va complicando, chicos Sí, pero... ¡Voy! ¡Voy votando, votando! Muy bien, muy bien ¡Voti, voti! ¡Lolololó! ¡Hamburguesa! Cinta que te baja No, no quiero que te baje ¡Hamburguesa! Venga ¡Come, come, come! ¡Cuidado esta, eh! No, ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos! ¡Otra gorila! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado con la gorila! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Te has comido un brócoli? ¡Oh, entonces no llegaré! ¡Oh, igual sí! ¡Ahora! ¡Toma, toma, toma, toma! Bueno, bueno ¡Ahora, rabia! Tenemos el récord en 8,6, ¿no? Sí Venga, vamos a ver si conseguimos hacer otro récord Y estamparnos tanto en la pared Estrella, cómetelo todo Porque no sea verde Vamos a subir primero en la distancia Y así llegaremos más lejos, ¿no? ¿O qué? Venga Vamos a ver ¡Hamburguesa y yugute! A ver ¿Qué es? ¡Mantequilla! ¡Pero vamos a ver, Estrella! No estoy, no estoy Es que hay tanta hamburguesa Me hace un poco de locura, ¿verdad? Ah, pues no, no Porque si no, no tenéis el pandero Y si no, no llegamos a la pared Vale, vale A ver, mira Aquí se va moviendo esto Y van viendo las hamburguesas O sea, si me quedo quieto Vendrán a mí, ¿no? ¡Venir a mí, hamburguesas! ¡Malo! Mira, hamburguesa, mira ¡Malo! Me estoy babeando, chicos Y estoy creando este juego de hambre Tanta hamburguesa Me están dando un hambre Pues a mí ya se me está teniendo Las ganas de comer hamburguesa Te lo digo en serio Pues yo ahora cuando acabo de jugar Me voy a comer a McDonald's Por lo menos, ¿eh? Pues yo me voy a comer brócoli Eso, eso, un poco de brócoli Menos mal Que el fondo del juego Es verde como el brócoli, chicos Muy bien Vamos allá Allá vamos Ahí estamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ve ese brócoli que te has comido al principio Se ha notado, ¿eh? Se ha notado Ha bajado la virgía, chicos ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada Venga, que te toca a ti, Luna, ahora Venga, lo voy a dar todo A ver, va Venga, allá vamos Vamos a ver Sube la distancia, muy bien ¡Tope! ¿Y? Para dos, listos Y a comer La norilla de las hamburguesas ¡Yam! 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 ¡Mira, mira cómo crece! ¡Madre mía! ¡Yam, yam! ¡Ay, yam! ¡Yam! ¡Ya parece un autobús! ¡Oh, no! ¡Te has comido brócoli, hombres! A ver, ahora, a ver Brócoli no Hamburguesita ¡Ay, ay! ¡Muy bien! Vale, a ver por aquí Que me permita mi circunferencia pasar ¡Cuidado, mamá! ¡Adiós, mamá! Muy bien A ver, y ahora a votar ¡Voy! ¡Voy! ¡Te has comido brócoli! ¡Ay! ¡Me he pegado con toda la pared! ¡No pasa nada, venga! ¡Venga, a ver cómo te voy! ¡Ay, qué rabio! ¡Venga, venga, a ver! ¡A ver, está aquí bien grande! ¡Venga, venga, que tenéis pelea! ¡Venga, va, pelea, pelea! ¿Quién será? A ver Mira, está en normal, chicos Ah, muy bien, vale, venga Pues sabes que te tengo que... ¡Aaah! Muy bien, perfecto Y... ¡Ay, ¿qué me da? Sí, pues ya verás tú ¡Vale, ahí, al medio! ¡Ahí! ¡Muy bien, perfecto! ¡Aaah! Tienes que darle en el medio verde Porque es el que más dinero te da Y más fuerza dispara Vale, vale Venga, estrella, tejido, el paso Venga, voy a subir un poco de fuerza Y ya está Y me voy a comer Chicos, esta es la definitiva Tenemos que conseguirlo Venga, vale, yo creo que llegaremos al final, ¿no? Venga ¿Cuántos niveles tiene este? ¿Mil? ¿Dos mil? No lo sé Y cada vez salen cosas más raras Sí, más dos, tres cosas esas, ¿eh? Sí, sí Toma, toma A ver, cuidado con la chica Vale, hamburguesa grande, ¿eh? Uf, esto está creciendo, ¿eh? Uf, mirad, chicos Venga Y ahora vamos a hacer récord, ¿eh? Venga, 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 venga ¡Sí! ¡Muy bien! Muy récord, chicos ¡Qué barbaridad! Nuevo récord Muy bien Y ahora vamos a ir al supernivel Estamos en el nivel 46 ya ¿Qué barbaridad? Hemos pasado Porque para que así veáis Cuántas cosas hay, ¿vale? Vale Mirad, el gimnasio ya hemos conseguido todo esto, ¿no veis? Y ahora vamos a comprar algo más Porque tenemos mil y pico ¡Ja! Mira, vamos a comprar este, toma Una bancada de pesas, de esas Muy bien Y esta tiene bici, ¿ya ha visto? Sí Venga Te toca, ¿eh? Líbel 46 ¡Ay, ay, ay! Venga, esto ya está Un poco picado Bueno, padre Ay, chicos Tengo que comer un montón de hamburguesas ¡Necesito a niños desde casa! ¡Venga! ¡Lona! 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 Mira, mira, mira Y vienen a ti las hamburguesas, chicos ¡Ja, ja, ja! Estoy creciendo Vamos allá Estamos en el nivel 46 A ver Vamos a ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡Y muy bien! Vale, a comer, a comer ¡Venga, venga, venga! ¡Perfect! ¡Cuidado! Vale, cuidado No, no quiero ni un arbolito verde ¿Quieres que coger el brócoli, eh? Quiero grasar mi cuerpo Muy bien ¡Venga, dale el súper trompazo! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, mira! ¡Toma! ¡Oye, mira, paré! ¡Súper rico! ¡Muy bien! ¡Qué rico de estar en 14 ahora, chicos! Mira, y aquí está el gimnasio No sé qué me pasa Que doy vueltas No sé por qué Muy bien Pero mira, mira Pero mira si tenemos cosas ya Muy bien, oye, qué guay Tenemos un montón de bicis Mira, otra vez Hemos comprado otra, dos ¡Ya está completo! ¿Todo, no? Y además he hecho todo Luego lo veremos, ya veréis, chicos Está todo completo A ver, ¿qué pasa? Y con esto puedo ir pillando más hamburguesas Así doy vueltas, ¿o qué? ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, porque así pillo de todos los lados! ¡Hala! ¡No te caigas! Aunque si te caes flotarás Con el flotador que llevas Yo creo que sí Que no me ha valido, ¿eh? A ver Mira, 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 mira Voy a darle, pero bien ¡Carrerilla! ¡Ya llegó! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡14! ¿Me has ganado, Luna? ¿Sigues con el récord, chicos? Sigue con el récord, Luna Toma ya, toma ya Mira cómo bailo Nivel 48 Mirad, aquí está todo ¿Veis? Todo completo ¡Oh, qué guay! Para que lo veáis, ¿eh? Hemos completado todo el gimnasio, chicos Muy bien Porque esto es un juego Que es muy importante hacer deporte Y llevar una vida sana Tenéis que comer sano Es un juego y es ficción Y no hay que comer todas las hamburguesas, ¿vale? Que os quede claro Así que vamos a hacer la última A ver, para que veáis Bueno, yo que me gustaría Ahora al nivel 50, ¿no? ¿O qué? Venga Venga, para que vean Nuestros amigos Hasta el nivel 50 Pero mira, mira Que va dando Ya voy haciendo karateka ¡Venga! ¡Uy! Ya la controlamos aquí Como si fuéramos unas bestias 24 horas jugando a este juego Y llegamos aquí, mirad Mira, mira, mira Hay ventiladores, chicos Cuidado, cuidado Muy bien Ya nos ha escogido la hamburguesa Muy bien, muy bien Pelea, pelea ¿Qué nos va a salir? Mira ¡Oh! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Qué pedazo de panderos! ¡Ahora! ¡Toma ya! ¡Venga, y ahora! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡La cae la estrella! ¡Y! ¡Toma! Oye, que no la ha ganado ahora, ¿eh? Esto cada vez es... ¡Mira, que tú puedes! ¡Ahí! ¡Y más! ¡Mira la caída de la peluca! Oye, que divertido, chicos Venga, nivel 49 Ya vamos a... Ya vamos a llegar al nivel 50, chicos Vamos allá Mira, mira, esto está muy complicado ¡Te toca, Luna! A ver Venga, va Venga, va Allá vamos, sin crescendo ¡Vamos, vamos! Crescendo, vi ¡Vámonos! Cuidado con las hamburguesas ¡Cuidado con las hamburguesas! ¡Crescendo, pompis! ¡Esta patina y se rompe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, ahora, por aquí ¡Piste con las hamburguesas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma, toma! ¡Ay, estas últimas no he llegado! ¡Madre mía, qué! A ver, esta, esta ¡Qué nudo trasero! ¡Allá voy! ¿Vas a hacer rico? ¿Vas a hacer rico? Voy a hacer mi propio récord Mira, mira, poco a poco ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Y toma! ¡14,8! ¡Hemos hecho el récord! ¡Eres una super pro! ¡Ja! Chicos, darle un super low y nada habéis dado ya Mirad Y aquí están las de esto, ¿no? Pero ya no podemos abrir más Venga, nivel 50 Es nuestro último nivel Vamos a ver Aquí está una subida y todo Voy a hacer un poco de... ¿Cómo se llama eso que hacen los de Brasil? ¡Uh, capo! ¡Y eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esta por aquí! ¡Esta por allá! ¡Esta por allá! ¡Venga, hamburguesa por un topo! ¡Ay, qué rica! ¿Esta sí que has cogido? A ver, queda por aquí A ver Ahora reventarás la pared ¡Y dale! ¡Toma! ¡Muy bien! Venga, vamos allá Ahí, ahí, la hamburguesa La hamburguesa ¡Venga, venga, a ver! Venga, te están esperando ¡No, no, 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 no! ¡14,8! ¡Oye, genial! Bueno, chicos Pues esto es el juego ¡Mola mucho! Sí, sí A ver hasta qué nivel llegáis vosotros Dejádelo en los comentarios Y si os ha gustado este vídeo Dadle un like Y no olvidéis de suscribiros al canal Y compartid con vuestros amigos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!